guano, cebal mexicana. Este árbol nativo de Norteamérica se distribuye desde el sur de Tamaulipas hasta algunas regiones de la península de Yucatán y de Colima a algunas regiones de Chiapas. Tiene una altura de 12 a 18 metros y 30 centímetros de diámetro aproximadamente, las flores son numerosas en la raquilla, blancas y fragantes, sus frondas son en forma de abanico. Los frutos son negros cuando maduran. Su hoja se utiliza para elaborar diversos tipos de artesanías y techos de casas, los frutos son comestibles y se usan como alimento para el ganado.